Y a la arena dorada Esa canción, su ojo viene friando Se ve friando porque hace tiempo me está esperado Y la aguacara, cuando con ella jugaba Jugando ya la besaba Besando ya la cargaba Cargando ya la llevaba Hacia la arena dorada Y la aguacara, cuando con ella jugaba Jugando ya la besaba Besando ya la cargaba Cargando ya la llevaba Hacia la arena dorada Saluditos, saluditos A la aguacara, compadre, para que no vayan el sombroso 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 Ya llegó, ya llegó, compadre ¡Buena! En la aguacara, cuando con ella jugaba Jugando ya la besaba Besando ya la cargaba Cargando ya la llevaba Hacia la arena dorada Hacia la arena dorada En la aguacara, cuando con ella jugaba Jugando ya la besaba Besando ya la cargaba Cargando ya la llevaba Hacia la arena dorada ¡Qué bonita la baila con vos, fratequini! Mi amor, bailo por el horizonte Mi arpeya ya la bendita Mi ruedita ya la bendita Que siempre Uno rompería Con las ruedas y parte Formula too Mi amor, bailo por el horizonte Y en la guacara cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, en sangre la cargaba, cargando yo la llevaba hacia la arena dorada. Y en la guacara cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, en sangre la cargaba, cargando yo la llevaba hacia la arena dorada. ¡Suscríbete al canal!